Padre mío, Dios mío, te agradezco por un día más de vida. Aún en estos tiempos de pandemia, tus bendiciones nunca han faltado. Todo me ha sobrado. Tengo un lugar donde dormir, una familia que amar, un techo donde vivir. Gracias por esta oportunidad que me brindas para respirar nuevamente. Tú me guardas en todo momento, con tus ángeles protectores. Tu espíritu me rodea y estoy más que agradecido por ello. Hoy los problemas tocaron mi puerta, pero te escuché e hice caso. Sé que me acompañas, sé que me guardas. Nunca me has fallado, nunca me has abandonado, aun cuando dudo de ti. Estás a mi lado acompañándome, recordándome tu gran amor. Hoy, quiero agradecer también por la salvación que me has regalado. Quiero agradecer por cada amigo que has puesto en mi camino. Bendícelos Padre Santo. También te pido por mis hijos, que tus ángeles los cuiden, aun cuando estés cerca de ellos. Por mis tíos, padres, abuelos, por todos ellos te pido. Ayúdalos en sus problemas. Solo tú sabes cuánto te amo mi Señor. Padre, también te pido por la persona que está viendo este video. Bendice sus proyectos, bendice sus sueños, bendice sus caminos. Que tu infinita misericordia le recuerde que pase lo que pase, tú siempre estarás a su lado, acompañándole. Tus planes nunca fallan, Padre mío. Espero que la persona que esté viendo este video, tenga un día maravilloso. Una noche maravillosa. Que tu voluntad siempre lo acompañe. Padre mío, veo las bendiciones venir y tocar mi puerta. Veo tu gracia rodeándome. Veo a tus ángeles dándome protección, a mí y al que ve este video. Gracias mi Dios. Gracias mi Creador. Por todo lo que has hecho y haces en mí. No encuentro palabras para describir tu gran amor. Yo te amo. En el nombre de Jesús. Amén.